Prepararé café. ¿Estamos viendo ropa? Siempre vemos ropa. Estamos encerradas en la casa. ¿Qué otra cosa haríamos? Siempre necesito ropa. Ok. Debo sacar la basura. Está en un frenesi de limpieza. ¿Frenesi? Suenas como ella. Frenesi. 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 Sí. Hacéntenla ahí. Frenesi. No. Es frenesi. No, no es frenesi. Bueno, chicas, nuestro plan para hoy es... Les daré una lista e irán a comprar algunas cosas para el salón. Por la pandemia, el salón está cerrado hace meses. Pero ahora que se levantó la cuarentena, necesito poner el salón en marcha de nuevo. Y no solo necesito el salón en marcha, necesito que nuestras vidas estén en marcha de nuevo. Esto es muy extraño, porque su papá y yo solíamos hacer estas listas juntos con toallas de papel, productos sanitizantes, y su padre llamaba a personas que conocía en Queens y pedía que le reservaran estas cosas. No sé a quién llamaba. Creo que será el comienzo de... Todo lo que tendré que hacer por mi cuenta. No estás sola. No las tengo a ustedes. Este ha sido un año muy difícil también para nuestra familia. La pandemia por el COVID-19 cerró el salón, el negocio de Big Mike, y lo peor de todo es que mi querido Big Mike se enfermó. En verdad, la pasamos muy mal. Hace unos meses, Big Mike empezó a sentirse mal. No sabía qué le pasaba, pensó que era su corazón, pero como no sabíamos, decidió ver a un cardiólogo. Le tomaron unas muestras de sangre y decidieron internarlo de inmediato. Luego de varios estudios, los resultados dieron que tenía cáncer. Le encontraron cáncer de grado 4 y empezó los tratamientos, pero creo que no sabía lo enfermo que estaba. No creo. El cáncer lo desgastó. Lo desgastó demasiado. Aquí, viajando por todo Lonailand, llevando tartas de aquí para allá. Llegó mi bebé. ¡Hola! ¡No puedes acercarte a ella! ¡Lexy, te amo! Desearía poder abrazarte, pero no puedo. Desafortunadamente, casi no vimos a nuestro papá por mucho que quisiéramos, por la cuarentena. Trato de no recordarlo así, porque fue horrible. Big Mike fue diagnosticado en febrero y falleció el 9 de mayo. Fue tan rápido. Si hubiera sabido que Mike iba a morir, las habría dejado venir más seguido. Las habría dejado ver a su padre más, pero las mantuve alejadas de él porque no quería que se enfermara por ellas o ellas se enfermaran por él. Pero, ¿quién iba a saber? Quedamos muy conmocionados por lo rápido que enfermó. Sufrió terriblemente, terriblemente, pero está en un lugar mejor. Está bien, no me hagas esto. En el entierro de Mike le dije a Bría, no puedo con esto. Y ella me dijo, tú puedes, ma. No. No. Y todavía hoy. No sé si puedo. No. Creo que es mejor que esté en paz ahora, porque los últimos meses fueron terribles. Él está en un lugar mejor, no está luchando y mi papá siempre estaba mal. Y aunque no esté aquí, por fin está bien. No. Sé que es difícil. No puedo, no puedo hacer esto. Démosle un aplauso a Lexi y a Mike, su maravilloso padre. Alexa, debo decirte una cosa. Cuando pides algo, nunca pides nada pequeño. Cuando pides algo, generalmente es bastante grande. Y, ¿sabes qué? Es un placer y lo haré siempre que pueda. ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Te amo! Era un padre increíble para las niñas. Ellas eran lo más importante para él. Big Mike hacía todo por nuestra familia, sin importar lo que fuera. Será muy difícil para nosotras estar sin él. Muy difícil. Muy difícil. Será muy extraño abrir el salón en una semana sin su padre aquí. Nunca imaginé que él no estaría presente en la apertura. Hay días en los que pienso, vamos, Jen, tú puedes con esto. Pero luego hay días en los que... Esto es demasiado, pienso. No puedo hacer esto sola. Ya te envié la lista. Ok. Cobra lo que te pedí. Saluda a Foxy. Está bien. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.